de este partido ya que ayer fue muy tarde la conferencia y no lo pudimos yo no entiendo por qué fuerzas quieren que México haga el fair play de qué fair play hablamos, o sea, si hubiera sido al revés yo no vi que los de Guatemala agarraran la veloz y dijeran no, espérate, si metí la mano, ven, penal yo no vi que en el mundial dijeran no, pues es penal, no es penal y pues la voy a fallar, así es de repente el fútbol no es lo ideal, no, no es lo ideal, no es lo ideal se buscan de repente los triunfos como sea, como dé lugar ya lo dije, el primer penal no es penal, no necesito verlo en el video lo vimos ahí, yo fui el primer de decir, no era penal ¿qué hago? está la oportunidad ahí, los demás equipos no te perdonan nada no te regalan nada, porque las patadas no nos las regalaron los trancazos no nos los regalaron por más que nosotros intentamos calmar, traernos a los nuestros ellos a fuerza se querían llevar a un jugador de nosotros o sea, yo reitero, o sea, el equipo no tiene la culpa de todo lo que pasa en la cancha de repente te toca aprovechar las circunstancias yo ya perdí una final así, de esta forma y sí, estuve muy molesto, estuve a lo mejor igual que como siento lo que puedan sentir los panameños claro, claro que estás molesto, el aretraje no era bueno, no merecías, no esto, pero bueno, así es el fútbol bueno, en algún momento dice, sí, no era penal pero yo no vi a los holandeses fallar en el mundial perdón, si estás viendo que es una injusticia, se está cometiendo una injusticia y tú estás diciendo, voy a sacar provecho de esa no estás haciendo, eres parte y que aclaro después la reacción de Andrés Guardado, ¿no? que dijo en las entrevistas posteriores al partido que sí pensó en fallarlo, entonces él también sabía que no se tenía que hacer y ahora sí lo hizo perdió la oportunidad, es eso o sea, no le podemos recriminar que lo cobró o sea, pierde una oportunidad que se le dan a muy pocos futbolistas o sea, el tener claro que no era penal y en una situación en la que vas a sacar ventaja porque es muy diferente, si hubieras estado ganando 4-0 y el quinto, y ves que no es penal pues lo puedes fallar, no te cuesta nada pero en esta situación hubiera sido algo espectacular optó por perpetuar una injusticia ¿no? el así es el fútbol que me parece que es yo me niego a creer que así sea el fútbol, ¿no? el deporte en general habrá que pensar y eso es una pregunta nada más así como el área ¿qué le podría decir si en algún momento su hijo Máximo le pregunta a Guardado en unos años oye papá, ¿y esto qué onda? ¿no? fallaste, tuviste una oportunidad de ¿qué le va a decir? ¿no? es un valor que... o sea, ya estás como el comercial de la piratería de mira, un 10 pirata pues sí, de algún modo él ya sabrá en su... conciencia que dará conciencia como ¿qué valor le va a... había una declaración y creo que estaba Ignacio Ambriz en Chivas una declaración muy polémica cuando dijo que parte del juego era el engaño del jugador sí, sí ¿no? con también alguna jugada tipo penal no sé qué y entonces, no ¿cómo va a ser parte del juego un engaño? y se querían comer vivo Ignacio Ambriz, ¿no? o sea, son este tipo de situaciones que se prestan a... una victoria contra Cuba en los últimos 12 partidos del Piojo pero con todo respeto a Cuba le gana a mi equipo ahorita nos ponemos tenis y le ganamos nosotros sí, sí, o sea y lo otro, digo, sí pasas por encima de Costa Rica y Panamá pero por tiempos extras ¿no? o sea, en tiempo regular en los 90 minutos una victoria en los últimos 12 partidos es pobre insostenible para cualquier federación o sea marcarían por tres partidos creo que ha dirigido en Grecia decía ya no puedo más y no se la aceptaron hay que tener también cierta dignidad pero bueno ahí está ya el tema de los panameños no se ha sabido nada a partir de las toallas estas que pintan salió ayer en televisión así es mientras las ponían se toman fotos las tuitean está esta postura oficial que pidieron ¿no? la remoción por completo de la comisión de arbitraje de Giger que ante el insultante y vergonzoso arbitraje que se presentó así lo citaron que es imposible que se llegue a realizar está bien en su solicitud pero vamos se ha tocado muy complicado Maradona ya pidió que se repita el partido sí, sí, sí Maradona dijo que se repita como él tiene tanto peso en la conca cab seguramente le harán caso pero bueno Adrenalina entérate de lo último acontecido en los deportes te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina